Muy buena a todos, aquí proseguimos con el Let's Play de Super Mario Sunshine. Y como no, nos metemos otra vez en la tubería esta. ¡Olé! Claro. Me toca al culado. La playa Paradiso. El secreto del vestí... Bolo. O pulo. Oh, no he entrado al hotel. El secreto del vestí... Bolo o pulo. Depende. Digo mucho pa allá. Y voy a pulgar. El secreto del vestí... Camino más rápido. ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 ¡No me la llevo! ¡Au! ¡Está cerrado! ¡Ah! 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 Arriba. Todavía. Cuando te pegas también, ya te dejo un pa. No me acabé. Moneda. ¿Dónde era que seguís subiendo? Ahora, allí es. Allí es. Salgo, púmero. Tendré que penetrar dentro. Sí. ¿Por qué? ¿Has salido fuera? Es que no quería. Ya. Acabamos que es el segundo. No puede ser muy difícil. A ver, los trenes no me molestan. No, no. Tendré que acudir un botón. Se va a romper. Hay un cartel que se va a romper. Y hay algo que se vuelve a romper. Vea. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Soy Pro! Se me han cortado las palabras que iba a decir. La impresión de los Pro, ¿no? No sé si Pro sería la palabra adecuada. ¿Luker no, eh? ¿Luker es igual que él? Exactamente. Un del Botón, ese. ¿Vale? Ok. Candy es para todo. Vamos, venga. Yo que no entiendo si por qué este Mario está a tope con el Aqua. ¿Por qué te lo quita en algunos niveles? ¿Por qué? No lo sé. Para que se le ocurrió esa genial idea. Era su normal. Cuidado. Un hueco me... Un hueco me Trinity Rae del Man. Anders Rock. V posicionado lagicamente adulto Capitol. Pero bueno. ¡ does por culo! Brillante. El nivel no. 1 Kleber ¡Ay! ¡Yu! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ha gustado! ¡Ha gustado! ¡El misterio! Sí, el misterio del hotel del Delfino. ¿Pero cuál es el misterio? No te lo dije. De esta manera, díela para allá. Habléis del camino, el camino por todo esto. ¿Estás loco? ¡Catarla! ¡Hotel del Delfino! Como que no quiere traer el remolón. Hay cosas malas. Si no, no me daría esto. ¡Oh, mira, Yoshi! Ahora sí. Sí, hijo mía. La piñita, ¿dónde está la piñita? Pues ya está. Hay que usar a Yoshi. Porque no está la piña. Por supuesto, ¿cómo iba a ser tan fácil? No se bañen chicas. No, lechugas con patas. No, no con chicas. Lechugas, patas, hembra. ¡Ah, y no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 no tanto a cerrar Thompson Thompson para arriba no por la puerta de ella por ahí gira sigue para arriba ole no se va a entrar por el techo en el boquete si se confirma no 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 Me voy a morir, me voy a morir en el Lugiman. Se lo tengo que tomar a daño. Seguramente. Mira, un maniágil. Agua. Me voy a morir, tirando otro faro. Me voy a morir. Eh, aparece un búho ahí. Ahora estos no se aparecen. Tiene una estrella ahí. Vale. Pero estoy muy listo, ¿no? Que listo eres tú, ¿no? Es una estrella. Es una estrella. Niño. No se me pone. ¿A qué busco en la estrella? Tiene ahí una estrella. Las maneras son de aquí. Sí, lo sé. Hay una estrella. Pero no, pero las maneras son de aquí. No puedo llegar. No parece. Sí. Lo siento. Ah... No sé. Qué pases a la joven de asi. He quedado a una piña. No me digas debajo, herman. Mira la habitación Hay un buey Bueno, no lo ve Pero Voy a intentar buscar una pinta y por la derecha Mira, me va a ir No puedes seguir subiendo, ¿verdad? Ya que no me da cuenta No, porque es suya la azotea ¿Pasadí? Si, pues pasa ahí Ve Se va como en el chuter Puede y dice ¿Quieres? Voy a poner la esquina No 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 Se cae clara, ¿no? No Se queda, piña Es que hablo con el que tiene que estar en la puerta, de la otra lado. No, 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 no. Vale. Casi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Hmmm! 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 oその見せ... Élétait dale bien. ¡But no, man! Oh! ¡CEP! Oh! ¡Ah! No sé, es que no se me ocurre tampoco mucha Lo puedo quitar por aquí Por aquí la moneda azul No, es que está roto, es una grieta Ahí no, pero digo a la estrella que te digo Esa es una estrella, es una grieta Yo creo que no puedo llegar Si, si, si Si, eso es, rompe y cae por ahí Si, ya tenemos esta vida Si, tira por aquí Creo que cuando ha venido Lo sé Ahora con las niñas Oh, qué cama más No sé qué Ya, me voy a la pata ¿Vamos a ir? A ver si alguien te dice que le pudieras una piña. Ya me ha gustado. Menos con ese de ahí, creo. Y con el del bate. Y si hay una piña lo tendría. Un poco. Un poco. Uy. Oh. Puede ser que la paga, ¿no? No, no. No paga bonito. Loool. 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 No. No, es un bug. No. Tengo que saltar a la del peru cual. No. 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 No hay agua. Tiene que... ¡Rajita! No hay que hacer un platóforo ¡Gol! ¡Pero era que quería con la habitación! ¿Tú qué dices? ¡Madre mía! ¡Yo acababa de ver el bate y acababa de decir, ok! ¡What! ¡Ahí! ¡Mira! ¿Tiene otro color? ¡Sí! Pero... No sé si quiero... ¡Mira! ¡No me hagas remedio! ¡No me hagas remedio! ¡No me hagas medias! ¡No me hagas remedio! ¡Ap! ¡No me hagas medias! ¡Ay...!, ¡no me hagas! ¡Ap! ¡Ah, la piña! ¡Oh! ¡Ganina! ¡No puedo abrir puerta! ¡Joder, macho! ¡Vamos! ¡Joder! Es que está hecho para que... Ya está ¿Puedes comerlo? ¿Puedes comerlo? No Vale... No subí, pero... Con la cara No subí, no subí... No subí, no subí... No subí... No subí... ¡Ah! por aquí ya era? si que quiero comerme esto sabe que hay? ah no es que está jodido mucho que se haya trancado el yo se haya saltado en la cama una mierda se ha todo buqueado es que está jodido mucho y 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